Padre Santo, Dios Eterno, que quisiste poner el trono en tu sabiduría en Santa María Virgen, ilumíranos con la luz de tu palabra de vida, para que resplandezca en nosotros la fuerza de la verdad y alcancemos vosotros el pleno conocimiento de todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor.